Informó el alcalde Diego Corrales que la captación de las personas con necesidades especiales se realizó en articulación con los jefes de comunidad y el programa San Joaquín Te Cuida. Entregamos más de 60 en total, incorporando todo lo que son sillas de ruedas, bastones, prótesis auditivas, muletas, andaderas, sillas de baño, colchones antiescaras. De verdad que ha sido una jornada muy exitosa que nos ha permitido poder atender allí, donde más lo necesita nuestra gente. Familiares de las personas atendidas destacaron que los equipos recibidos permitirán mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, esta ayuda que estoy recibiendo el día de hoy es para mi madre, que está en unas condiciones que no puede movilizarse, ¿verdad? Tiene dos ACV y de verdad que es de gran ayuda porque para poderla trasladar, movilizarla en la casa. Estoy recibiendo una andadera para mi papá, que tiene 81 años, y bueno, a raíz de un ACV que le dio no puede caminar solito. Este beneficio fue gracias al alcalde de San Joaquín, de verdad agradecida inmensamente por este beneficio para mi papá. Así mismo señaló la autoridad municipal que este programa de atención integral a las personas con discapacidad se encuentra desplegado en las diferentes comunidades del municipio con abordajes sociales para la atención directa a las familias. Desde el Estado Carabobo, Melit Hernández, La Noticia.